¿Qué es el candidato de Pelito Escobar? De pastores y pastoras que están apoyando específicamente al candidato que es Pelito Escobar. En realidad este es el primer año que hemos decidido trabajar con Pelito Escobar. Yo en lo personal no he tenido oportunidad de conocerlo personalmente, sino hace un poco tiempo. Pero siempre somos muy prudentes en ver la vida, el testimonio. Y realmente nos impactó la trayectoria, la gestión que él tiene. Su vida particular, la verdad que es una persona que nos inspiró mucha confianza en las entrevistas que hemos tenido previamente a este evento con él. Y realmente decidimos apoyar su candidatura ya que creemos firmemente que es el candidato que la ciudad de Posadas necesita como intendente. Por eso lo vamos a apoyar ahora, acá en el evento, sí, somos varios los pastores que estamos unidos para apoyar esta campaña.